Estimados colegas, espero que se encuentren bien usted y su familia. En esta oportunidad les presento al Dr. Hugo Tecún. Él es de Guatemala, es nuestro pasante, hasta poco tiempo con nosotros, pero sí ha aprendido muchísimo, que es lo más importante. Ya está a punto de acabar, pero él quiere, con mucha gentileza, ayudarles a ustedes a crecer y por lo cual les va a enseñar algunas técnicas que él ha aprendido para evaluar. Fundamentalmente vamos a ver si puede ser corazón, vamos a ver el ducto venoso y para terminar les va a enseñar cómo se debe realizar la carita fetal. Sin más preámbulo, vamos, ¿cómo estás Hugo? ¿Qué cuentas? Enséñales. Pues aquí vamos a empezar a realizar lo que es el corte del corazón. Primeramente tenemos que orientarnos cómo está nuestro bebecito acá adentro. Veamos que la columna está de este lado. ¿Qué es derecho? Es el lado derecho, ubicamos la columna, giramos 90 grados para tener el corte y el corazón de cuatro cámaras. Acá si damos cuenta, pues el corazón la tenemos en una mala posición, por lo cual tenemos que vascular para pues llegar a nuestro corte ideal. Claro, lo que está haciendo es vascular, ¿no? Mira ahí, excelente lo que he aprendido. Va a poner una sola costilla, cuatro cámaras, efectos, está moviendo bastante. Está moviendo. Bastante, ahora ya está en una posición bastante buena, va a disminuir su ganancia, por supuesto. Ganancia. Vamos a disminuir lo que es el rango dinámico, la ganancia. Vamos a ir a nuestro campo visual. Eso, muy bien. Y ponemos zoom. Y ponemos zoom para amplificar. Perfecto. Mira, ahí tiene un corazón de cuatro cámaras. Tiramos, nos inclinamos hacia lo que es la cabeza del bebé. Ahí viene la salida de la aorta. Ahí vemos la salida de la aorta. Perfecto. Baja un poquito la ganancia, yo creo. Eso, ya. Cuatro cámaras. Ahí está la salida de la aorta. Ahí está, perfecto. Y tenemos el corte. La pulmonar como se bifurca, vean ustedes, y hay corte de este vaso. Perfecto, muy bien. ¿Qué más les enseñarías, Hugo? Pues teniendo este punto de acá, podemos incluso el ducto venoso, creo que lo podemos ubicar desde acá. Bueno, está bien. Entonces el ducto venoso, ahí está, buscas la vena umbilical. Ahí lo que está haciendo él es buscando la vena umbilical. Ya tiene el corte abdominal, busca la vena, ahí está la vena umbilical. Y lo que tienen que hacer es poner la hora seis o hora doce, ¿no? Como sabemos, para que el ducto venoso sea a cero grados, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Mira, usted está basculando y eso es excelente. Eso es lo que ha aprendido acá, bascular. Excelente, ¿no? Y ahora ya tiene la vena umbilical a las horas seis. Y le voy a poner el Doppler, mire, y la continuidad del Doppler. Vamos a colocar nuestro PRF a 30. Ya, perfecto. Y ahí está el ducto venoso, ¿no? Ahí está el ducto venoso, ¿no? Y ahí está el ducto venoso. Mira, lo he encontrado en menos de 20 segundos. Excelente. No respires, por favor, señores. No respires. No respires. El ducto venoso, excelente, doctor. Es excelente. Menos de 20 segundos, lo ha hecho bastante bien. Y ahora, ¿qué le vas a enseñar? ¿La carita, te parece? Sí, está bien. La carita podemos enseñarle. Así conoce la mamá. Para que pueda revisar a todos sus pacientes la carita. Vamos a cambiar de traductor. Y, pues, vamos a enseñar la carita. Muy bien. Vean ustedes cómo ya en poco tiempo el estado de pasante, 15 días. Bueno, el pasante está todo el día. Es bastante, un poquito empezamos desde las 9 hasta las 7 de la noche. Y ya está preparándose muy bien. Para la carita igual buscamos lo que es la columna. Nos vamos dirigiendo a la columna y vamos localizando la cabecita del bebecito. Y entonces va a buscar el diámetro y parietal. Buscamos, rotamos, el diámetro y parietal. Y ahí se nos complicó un poquito, ¿no? Porque se está mirando hacia abajo. Se mirando hasta abajo. Vamos a ver, vamos a ver si viene como aquí lo que tiene que hacer él para mejorar esa visualización, ¿no? Entonces viene por la columna, viene por la columna, ¿no? Y nosotros siempre guiándonos. Pone la cabecita, gira a 90 grados. Ahí, perfecto. Gira a 90 grados. Ahí está buscando la columna. Hace una posición un poquito pesada. Ahí gira. Ahí está. Gira a 90. Eso. Ahí está. Entonces la cabeza está para acá. Más para acá. Con el centro. Más, 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 más. Excelente. Más, 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 más. Más, más, ahí, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí pones, giras, te alejas y te eches, ¿no? Ya se convirtió en un bebito. Miren ustedes, se convirtió en un bebito transverso. O sea, se convirtió en un bebito transverso lo que está. Y ahí le hace el 3D. ¿Ves? Si usted aprende con técnicas, lo va a poder realizar perfectamente. Ponga el 3D. Y hay una técnica, miren, importante. Empujar el sedito para que el sedito se vaya hacia adelante. Vamos a empujar un poquito. Miren, ahí está. Y ahí está. Ahí está. Empujamos un poquito más. Ahí suavecito nomás. Excelente. Excelente. Efecto a 90 grados. Excelente. Excelente. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. No respires, por favor. No respires. Aléjate más. Aléjate más. ¿Eh? Ya viene como, como lo digo. Pero con una dificultad aprende, ¿eh? Con la dificultad desaprende. Se aleja, miren. Aléjate más, por favor. Aléjate más. Tampoco el bracito. A ver, aléjate. Ahí. Un poquito más. Ahí es. Tiene el bracito, definitivamente. Tiene el bracito acá. Vamos a ver si se mueve un poquito para sacarle el bracito. Despacio nomás. Ya, a ver, captura. A ver, captura. No respires. Ahí está el brazo. Ahí está el brazo. El brazo. Pero, lo importante, miren cómo salió perfectamente el petito. Y así ustedes aprendieron a hacer 3D. Entonces, siempre buscar con técnicas ecográficas lo más importante. ¿Qué te pareció la pasantía, Hugo? Pues, la verdad, una experiencia muy bonita, de mucho aprendizaje. Creo que lo que aprendí en 2, 3 días acá, pues, allá lleva tiempo, meses aprenderlo. Y aquí es cuestión de días. Con técnica ecográfica, pues, es rápido encontrar lo que uno está buscando. Entonces, creo que sí es un tiempo enriquecedor de mucha aprendizaje. ¿Y que te gustó la comida peruana? Sí, me ha encantado. Un poco rara para nosotros, pero excelente sabor, incomparable. ¿Y recomendarías la pasantía a los colegas? Por supuesto, realmente creo que esta inversión, pues, es lo mejor que uno puede realizar y totalmente recomendado. Y dime, ¿vas a regresar de nuevo con nosotros? ¿Te parece? Pues, sería una gran oportunidad y creo que sí, en un futuro podemos regresar acá, con mucho gusto. Mira, muy bien. Mi amigo, yo lo felicito. Realmente, es una persona que es muy empeñosa y ya creo que va a ser uno de los referentes en su país. Hace bastante bien el doper con técnicas. Hace bastante bien el corazón, que es muy difícil a veces, pero lo ha hecho bastante fácil. Hace el 3D en poco tiempo, en menos de 15 días. Él está ya dominando toda la parte fetal y toda la parte de 3D. Y miren ustedes cómo ha mejorado. Entonces, le auguro buenos, buenos, buena vibra para que en su país sea un malo arte. Cuídense mucho y aquellos que quieran realizar la pasantía, no lo piensen mucho. Toman su decisión donde ustedes van a aprender. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga y nos vemos en otro video.